TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para el día de mañana. Comenzaremos con Puerto Natales. Comenzará una mañana nublada, ocasionalmente con nubosidad parcial y hacia la tarde probable presencia de tubascos débiles con una máxima de 12 grados y una mínima de 6 grados. Para Torres del Paine, día nublado con ocasiones a nubosidad parcial durante la tarde y probable chubascos débiles con una máxima de 12 grados y una mínima de 6 grados. Para porvenir se espera que esté con nubosidad parcial al comienzo del día y luego a la tarde varíe a nublado con probabilidad de chubascos con una máxima de 12 grados y una mínima de 7 grados. Visite nuestro showroom de Reca Sur del Co-Center y podrá ver una variada cantidad de vehículos y disfrutar de la excelente atención con toda la experiencia que ofrece Reca Sur. Continuamos con nuestra ciudad de Punta Arenas. El comienzo del día con nubosidad parcial con variaciones a nublados durante la tarde y chubascos al final del día con una máxima de 13 grados y una mínima de 6 grados. Para nuestros amigos de Puerto Williams, nublado y chubascos serán las condiciones climáticas con una máxima de 10 grados y una mínima de 4 grados. Para la Antártica chilena se espera un clima nublado con variaciones a nubosidad parcial con una máxima de 0 grados y una mínima de menos 1 grado. Le recordamos que la farmacia de turno para hoy es Farmacia Cruz Verde ubicada en Bories 990 y el santoral de mañana nos recuerda a Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, hasta aquí llega el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red y no olviden que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan muy buenas noches. Con el gentil auspicio de Reca Sur presentaron El Tiempo Sigan en compañía de su canal Suzuki Swift 1.2 Este modelo destaca por su tamaño y gran maniobrabilidad ideal para desplazarse en el día a día por la ciudad. Su delineada carrocería le otorga un estilo único dentro del mercado, hatchback y su increíble comodidad lo hace más divertido de conducir y su característica más importante es la gran eficiencia en el consumo de combustible que posee el Swift con un motor de 1.2. Suzuki Way of Life Sigan en compañía de su canal Sigan en compañía de su canal Si estás dispuesta a cambiar tu look Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud Las últimas tendencias Salón Daniel Graglia Lo mejor que te puede pasar por la cabeza Ahora junto al esterista Iván Salón Daniel Graglia Reserva tu hora al 2-24-11-33 Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en automotriz en Jordan Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Centra y Note Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8 Cajas de 5 y 6 marchas Velocidad crucero Modelos Todos que vienen con alza vidrio eléctrico Encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación Crédito hasta 60 cuotas Automotriz en Jordan Zona Franca Nissan Elegancia a la máxima potencia El disfrutar con alegría la madurez de tu vida Refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre Porque queda mucho por vivir, reír y compartir Cuida tu salud Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor Es un derecho y es gratuito Seas con ASA o ISAPRE Solicítalo ya Para disfrutar mañana, preocúpate ahora Este es un mensaje de la Seremi de Salud Magallanes Carnicería El Gauchito Anuncia la llegada de los primeros corderitos frescos de temporada Desde la octava maravilla del mundo Comuna de Torres del Paine Además, espectaculares ofertas para estas fiestas de fin de año Posta 4.980 pesos el kilo Chuleta de lomorizo 3.980 pesos Asado 3.690 pesos el kilo Cazuela de vacuno 2.880 pesos el kilo Osuboco 2.880 pesos el kilo Lomo 6.500 pesos el kilo También para estas fiestas tenemos Parrillada de cordero a 3.580 pesos el kilo Parrillada de borrego a 2.850 pesos el kilo Además de menudencias de cordero y vacuno Carnicería El Gauchito Avenida España Esquina Errazuriz